La Junta de Accionistas de la Barca Guaticó La Junta de Accionistas de la Barca Guaticó La Junta de Accionistas de la Barca Guaticó ¡Gracias! Bienvenidos señores clientes, Banca Guantifo a su servicio, puede pedir lo que necesite, pero no me pida por vicio, aquí tiene a su disposición, el millón hasta Calderilla, que en su sueño vamos a convertir, en auténtica pesadilla. Su dinero no vaya a ingresar en ninguna otra entidad, tráigalo no sea Caragote, no somos su banco amigo, somos su banco amigote. Si lo que quiere es un prestamito, un buen interés podemos darle, si no pone interés pagarlo, yo pondré interés cobrarle. Al detraerme su declaración, con el sello de haber pagado, desde que insuste la comunión, hasta la del año pasado. Si presenta suficiente aval, el notario firmará, como la cosa hasta que arde, además de ante notario, me lo jura por tu madre. Debe hacerse un seguro de vida, y ya no tendrá que preocuparse, le aseguro que mi seguro, es un seguro pa' matarse, que va pesado en su jubilación. Y tenemos el plan perfecto, cuando ajuste lo que le quedará, se quedará otro y muerto. La cuenta naranja es la mejor opción, si tiene buena posición, si su nómina está canina, le haremos una cuenta, de naranja a mondarina. La hipoteca que puedo ofrecerle, con un interés variable o fijo, fijo que empezará a pagarla, y a terminará en su ciego. Domicilio usted su nómina, le daremos una chacuicera, un estuche con diez cuchillos, y además, una puñada trapera. Si su ingreso pasa del millón, le daremos un edelón. Si su ingreso está por debajo, le daremos un pedazo de almanaque. Disponemos de muchos cajeros, no te puedes sacar la guita, y si saca más de la cuenta, que la fuente en las manitas. Ten cuidado con actualizar, su libreta en la ventanilla. Si está en la ventanilla, si está en rojo, va a salir directo, va desde la cantilla. Si a usted no le hagan atendido bien, llama al 903. Puse el 1, el 2, el 4, 24 horas al día. No lo atenderá, no lo atenderá, ni el talón. Que la puerta no se quede usted. Pasa el arco, guatifón. Póngase usted en nuestras manos. Póngase usted en lo peor. Póngase usted en las manos. Guatifón. Han tenido bien. Fíjese el presidente. No, el presidente está detenido. El presidente continúa detenido. El vicepresidente, el interventor, el caero. Y por las pegas. El que dice todo lo que dice todo lo que dice. El que pone las pegas. Entonces, le vamos a ofrecer unos cumples a plazo fijo. Además, muy cortito, muy cortito. Muy cortito porque la crisis está... Como el partito, no está volviendo. El mínimo que se ve en la fecha. No, 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 no. ¿No, no, no? 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 Cumplea, plazo fijo, muy bonito. Todos ellos con un estribillo también. El estribillo de este les va a llegar. ¿Qué? 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 Hace un montón de años que compré una tortuga chiquitita, pero ha crecido una barbaridad. Se ha moderado del sofá y no hay quien entre en la salida. Cuando saca poco a poco, lentamente, animadillo, ese pedazo de cabeza. A mí siempre me viene la imagen de chiquillo, de una vez que yo vi a mi abuelo sin calzoncillo. Su préstamo está concedido, no tiene que preocuparse, falta la firma del directo que lo firmará, cuando salga de la cárcel. Está la conferencia episcopal, muy preocupada por su empresa, porque en la misa ya no entra ni Dios, y está perdiendo cantidad de peligresa y peligresa. Ha dicho Rocco Varela sobre el tema que el solito va a acabar con el problema, y en lugar de ponerle a la gente penitencia, ahora va a permitirle fumar dentro de la iglesia. Su préstamo está concedido, no tiene que preocuparse, falta la firma del directo que lo firmará. Cuando salga de la cárcel Encuentro últimamente a mi mujer, en mi carona y atrevida, pretende reavivar la relación, y ahora me quiere convencer para que hagamos guarrenida. Ella quiere hacer un trío y me ha pedido que metamos a un muchacho en la cama. Tú ya sabes que soy madridista y en mi casa, lo que no te voy a consentir es que sea del Barça. Su préstamo está concedido, no tiene que preocuparse, falta la firma del directo que lo firmará. Ahora, cuando salga de la cárcel Para el Bicentenario ayudarán con sus pensiones a los bares Para que se puedan adesentar, porque les juro de verdad que en más de uno no hay quien pare. Van a cambiar la terraza, mostradores, los retretes y a unos cuantos camareros. Y el que está debajo de mi casa, ya era hora, ya por fin va a cambiar el aceite de la fridora. Su préstamo está concedido, no tiene que preocuparse, falta la firma del directo que lo firmará. Cuando salga de la cárcel Mi suegra ha conseguido un iPhone Mi suegra ha conseguido un iPhone porque tenía muchos puntos Y lo maneja con facilidad Y en una carpeta guardada lleva la foto del difunto Ahora no llama la hija ni va al grito, solamente pone videoconferencia Se olvidó el desayuno mi niño y su abuela Por lo que tú le mando un bocadillo de portadela Su préstamo está concedido, no tiene que preocuparse Falta la firma del directo que lo firmará Cuando salga de la cárcel Señoras, señores El consejo de administración de la banca Guadipó Se complace en ofrecer para ustedes Una pulería de interés variable Son variables porque hay cosas que interesen y otras que no Pero vamos Entonces son una pulería de Cádiz muy bonita Porque los banqueros también les gusta el cachondeo Como es lógico, aunque no lo parezca Siempre con el debido respeto en ir salvando Esto es un accidente que no es como Flamengo Pero ya verás, ya verás cómo es Aún de interés variable Depende de cómo te lo toman Depende de cómo te lo toman Depende de qué sé de qué hay Con la crisis del ladrillo Hoy tenemos un gran ruinazo Te aseguro que a más de uno Yo le daba su buen ladrillazo Antes de que llegara la crisis No llegaba a fin de mes Pero de un tiempo hasta aparte Ya no llego ni al día 3 Cuando cumpla los sesenta y cinco Ya estaré con la temblaera Y seguro que me jubilo Dos años más tarde En el telepizaje ando posarela Y en el deporte La crisis y en el deporte Oh, el deporte Qué molería, el deporte Cuando el de competición Hoy en día en el deporte Todo el mundo es sospechoso Los oros por lo que reluce Los análisis son horrorosos Contador en el tour de Francia Dice que se comió un piste Y subió haciendo el caballito Hasta arriba de tu mar Le enteraba que Marta Domínguez Jura y jura que no se dopó Que solo se topó un caldito Y en verdad me crey Le echo un pellejito de crey putero Hay una pena desayuna A desayuna Aquí nos metemos con Zapatero Pero nueve euros va también Lo que hay Un reparto exquisito Hace una película Cuando vino Ángela Nerguel En Moncloa brindaron con cava La hermana soltó un eructo Que de espalda tiró a tu alcaba A la entrada de los inmigrantes Dice no siempre Sarkozy Y a lo que digan a la Bruni Nicolás siempre dice Fui Velocón y se va con menores Vaya presidente machufla Que tenga cuidado en la cárcel Que no se le vale Que no se le caiga el jabón en la ducha Alguien es Miguel No lo pagaré Ese pagaré no lo pagaré No lo pagaré Ay Los controladores No, tres días para Para Haciendo el futuro Muchachos Que no cobran bastante Un estado de alarma Cuando los controladores Mi mujer descreta la alarma Cada vez que como Policlores Vino aquí la señora de Obama Se alojó en las costas del sol Le cogió el tiempo muy nublado Y la pobre no cogió Un color Cuando España ganó los mundiales Todo el mundo estuvo de fiesta Y mi abuela en su dormitorio Ha quitado el pisto Y ahora tiene que ver tu retrato De fiesta Aquí el jabón Hay que un talón Hay que un talón No lo pago yo No lo pago yo Bueno, ¿y qué me dicen ustedes De la nueva rumacha? ¿Qué me dicen ustedes De la nueva? ¿Y qué es la nueva? ¿Aquí es la última hora? ¿Y qué es el qué? Que está jodido enero Como febrero, ¿no? Ya cayó nueva rumacha Se veía venir el desastre Porque los niños han salido Con la misma cara que su padre No se puede correr con el coche Por encima de 110 Menos mal que yo tengo un 5K Que la vida ha pasado de mi 5K La final de la Copa del Rey Se celebra el miércoles santo Y me veo a Poncio Pilato Viendo la nubán Con la balancana debajo del brazo Aquí hay un bravo Aquí hay un bravo Aquí hay un bravo Yo lo pago Yo lo pago Yo lo pago ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Mi prima pesa una barbaridad, se ha puesto como un cachalote. Gracias. 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 Si salgo los domingos de excursión, en todos los pueblos compro algo, aceite y manteca colorada. Y el otro día en la alcala se me antojo un pollo de campo. Mira que mi coche es grande, pero el pollo por mi madre no cabía en el maletero. Le ajusté el cinturón suavemente, con cariño, y lo traje sentado detrás en el sillón del niño. Su préstamo está concedido, no tiene que preocuparse, falta la firma del directo que lo firmará cuando salga de la cárcel. Este año con la crisis. Este año con la crisis en Navidad, con mi casa mariscada, no tuve más remedio que poner queso de bola de increción y croquetita cogelada. Puse sopita de sobre y mi suegra como siempre se ofreció pa' hacer el pavo. Se hartó de cariño, se hartó de cariño, se hartó de cariño, y de poche, y después se negoció el pavo todo a la cárcel. Esta cuenta concedida, no tiene que preocuparse, falta la firma del directo que lo firmará cuando salga de la cárcel. Los niños de hoy en día están fatal, con los dibujos animados, hay sesos y también mucha amarrad. No sé si es culpa de Shin-chan, de Dragon Ball o de Doraemon. En la tele de mi tiempo solo había el tío Aquiles y los hermanos Mara Sombra. Pero cuando salía en la pantalla Valentina, ya me daban a ti pulsadita en la currina. De esta no estar concedida, no tiene que preocuparse, no tiene que preocuparse. Y el doctor que lo firmará cuando salga de la cárcel. Gracias. 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 La marca al agua, es verdadera, ten cuidado que la hay falsa por aquí, las cosas buenas. ¿No tiene que ser? ¿Pero qué trae? ¡Pero qué trae! ¡No, no! ¿Ahora mismo acabo de dar una de las cenizas? Se lo acabo yo de las cenizas. ¡Canijo! ¿Canijo? ¿Tú tienes? ¿El tuyo? Ahora se lo da. Señoras, señores... Vamos a estar serio. Tenemos que terminar porque tenemos que ir al Consejo de Administración. Tenemos que ir fresco. ¡Pero qué fresco! ¡Pero qué fresco! Porque es que ya estamos bien de liquidez. De lo que es liquidez... ¡Para falta nosotros! ¡Pero que hay que tener solidez! ¡Ahí está! ¿Lo entiendes? Y el coche fresquito lo vaya a ser. Uno... ¡Sí! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Pero eh! ¡Pero eh! ¡Pero qué fresco! ¡Pero qué fresco! ¡Pero qué fresco! ¡Pero qué fresco! ¡En China tienen una tradición! En China tienen una tradición Pa' celebrar el año nuevo Se lo dedican siempre a un animal Y mira qué curiosidad Este es el año del conejo Mi prima está trabajando en una tienda De esas nuevas Que están poniendo los chinos A Julie le ha gustado el conejo De mi prima Y hay que ver que me se hace La lío de la gran china Su préstamo está concedido No tiene que preocuparse Falta la firma del director Que lo firmará Cuando salga de la cárcel Mi primo se ha gastado un dineral Mi primo se ha gastado un dineral En una casa impresionante La luz se apaga sola Así se va Y la persiana del salón Se baja Así salta el levante Si yo tuviera dinero Lo gastaba en mi casa Para hacerla inteligente Porque yo todavía me confundo Casi siempre Con el grifo del agua fría Y de la caliente Su préstamo está concedido No tiene que preocuparse Vámonos Falta la firma del director Que lo firmará Cuando salga de la cárcel Shakira se ha enrollado con Piqué Por eso el jugador del Barça Se cuela siempre tarde pa' jugar No la hace falta Calenta caliente Ya viene de casa Su rendimiento ha bajado Y Guardiola ha notado Que se encuentra algo cansado Este fin de semana no ha sido Convocado Porque tiene el telón de abajo Sobrecargado La Shakira parece muy chica Pero engaña Y no vea como marinea Por la cucaña Cuando llega tira la razona Y la bota Y Miguel le pone el culet Mirando pa' rota Su préstamo está concedido No tiene que preocuparse Falta la firma del director Que lo firmará Cuando salga de la cárcel Cuando salga de la cárcel Tenemos que despedirlo de ustedes Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Perpetrando Un ritmo caribeño Muy bonito Con una metáfora Me lleva por título Échame a mí la culpa Porque es lo que hace todo el mundo A los pobres banqueros A los pobres banqueros Echaron la culpa de nosotros Nosotros somos inocentes Esto habla, trata, versa, versa Lo que quiere decir Está el ritmo caribeño En su letra es Más o menos Habla de la corrupción Pero 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 Que la corrupción no es de ahora Esto es de siempre De Adán y Eva Había dos Y uno era un sinvergüenza Ahí, a ver Uno bueno y el otro Otro sinvergüenza De siempre De ahí pa' acá Sinvergüenza ¡Vamos! 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 Dímelo ¿Quién tiene la culpa? Dímelo tú Dímelo ¿Quién tiene la culpa? Dímelo tú Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo Lo que está pasando ya viene de Adán y Eva El hombre se ha movido siempre por interés Por medio de eso de cabra que aún le debía Que ahí le abrió la cabeza a su hermano Abel Se sabe que en la prehistoria ya el listomo sapié Que siempre le daba cobarde, me ha de estar Cobraba un mamón por pintar un bisonte en la cueva Y el otro le dijo, hombre, oh no sapié No sapié tú nada, no sapié tú nada, no sapié tú nada Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo Con los constructores que había en el antiguo Egipto Ya se detectaron casos de corrupción Tracé con la mano derecha, firmaba licencia Y con la otra mano trincaba una comisión En Roma fue donde primero se inventa el salario Y como ponían el convenio, pagaban con sal Cobraban el cargo, cobraban sal fina o sal gorda Y los que tenían la atención muy alta No cobraban nada, no cobraban nada, no cobraban nada Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo Llegaron los grandes impuestos durante el medievo Con cara de cieso llegaba el señor feudal Medievo tu pollo de campo, medievo tu huevo Medievo también tu parienta, si no va a pagar Cuando descubrió el nuevo mundo un tanto Cristóbal Nada más que bajarse del barco con los negocios Cambió toneladas de oro por un gratecismo No vea el cobazo que le dio a los indios Cristóbal Colón, Cristóbal Colón, Cristóbal Colón Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo tú Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo tú Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo Como la riqueza seguía en poder de unos cuantos En Francia los pobres hicieron la revolución Robaron cabeza y Napoleón Bonaparte En vez de llevarse una parte se lo llevó todo La revolución industrial trajo el capitalismo Trabajo en cadena y también en reloj pa' picar Un listo jane en la cadena lo tuvo muy claro Dímelo, que aquí sí me quedo, le hago en dos semanas Líder sindical, líder sindical, líder sindical Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo tú Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo tú Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo Para repartir la riqueza se inventa el marxismo Se llama marxismo porque lo inventó Calor Mar Pero también este sistema ha sido un fracaso De siempre que parte y reparte se queda con más Con la crisis del 29 a muchos banqueros Se les fue la olla y se tiraban desde un barco Y a los que han liado la crisis que tenemos ahora Como no se tiran, vamos a pegarle Un buen escubo, un buen escubo, un buen escubo Y hablando de crisis no ve a la que está cayendo La culpa de todo lo que pasa nos quieren echar La culpa no es de los bancos ni de los gobiernos Verás que al final, verás que la culpa Fue de cha cha cha, fue de cha cha cha, fue de cha 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 Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo tú. Muchas gracias.